Nosotros somos un grupo pequeño de infantil que nos llamamos Candelaria Hockey. Nosotros estamos acá, hace un año está este grupo armado. Nosotros quisimos armar este grupo de peques para más que nada los chicos sepan lo hermoso que es este deporte. Hay muchos que por ahí no conocen, piensan que por ahí tampoco tienen la posibilidad de conocer este deporte. Entonces yo quiero darle la oportunidad a los chicos que por ahí no pueden ir a un club o no pueden ir hasta posadas a jugar. Entonces quiero darle la oportunidad a los chicos que realmente no pueden viajar por algún motivo. Entonces que ellos sepan lo que es este deporte, que es tan hermoso. Y nada, nosotros somos un grupo armado, estamos compuesto por niñas y niños, son mixtos de sub 10 y sub 12. Estamos hace un año y estamos acá entre todos. También la idea es armar mamis para que también puedan participar y conocer el hockey. Bueno, ¿qué días y a qué hora entrenan, practican en este lugar? Sí, bueno, nosotros estamos los de sub 10, estamos los días martes y viernes de 5 y media a 7. Y sub 12 estamos los lunes y miércoles de 5 y media a 7 también. Los días de lluvia nosotros no damos clase por los chicos que son muy chicos, por ahí se enferman y demás. Entonces tratamos de recuperar las clases los días que se perdió eso. Así que, o sea, ahora estamos dando clase todos los días por la semana pasada por el par y demás. Bueno, ¿tiene algún costo? Sí, la cuota mensual es de mil pesos y, bueno, estamos haciendo algunas actividades también para empezar a comprar el pack para nuestra arquera, para nuestra peque, para el año que viene, para que ellas puedan jugar en liga oficialmente. Bueno, respecto de eso, ¿la idea es que este grupo luego participe en alguna instancia, en algunos partidos? Sí, sí, sí. Ellos ya participaron hace un mes y medio en un evento que se hizo en Crucero del Norte. Ya jugaron con varios equipos, ya Momeno saben, tienen noción del juego. Obviamente que esto hay que trabajarlo, sí, día a día, pero sí, ya pisaron su primer enfrentamiento hacia otro equipo. Pero la idea es, obviamente, seguir creciendo y seguir, bueno, que podamos ser un equipo más competitivo, digamos, en el buen sentido. Y que, bueno, que algún día podamos llegar a ganar algo, un premio, algo es hermoso, sería hermoso. Bueno, ¿los chicos que tenés acá, junto a sus padres, por supuesto, necesitan presentar un certificado de salud para el entrenamiento? Por el momento no, porque yo igualmente estoy al tanto de los chicos si hacen alguna actividad o si están muy quietos o si conocen algo. La verdad que no, no necesitan. Lo único que sí, necesitan ganas, nada más. No les pido nada más. Bueno, por otra parte, hablando del elemento más importante, ¿no? El palo de hockey, la pelota, ¿eso tienen que traer los padres? No, no, solamente tienen que traer una ropa cómoda, sí, que sea calza, una zapatilla cómoda, una remera cómoda, ¿cómo es? Y también, el palo también podemos prestar acá si alguna niña o algún niño no tiene. Los elementos como los conos y las bochas y esas cosas, no, eso tenemos todo, todo. No hace falta que ningún padre traiga nada. Bueno, para finalizar, Diana, ¿qué día y a qué hora tienen las prácticas aquí? Bueno, tenemos los lunes y miércoles de 5 y media a 7 de la tarde, los de sub 12, y los martes y viernes tenemos los sub 10 de 5 y media a 7 también. ¡Gracias!